¡Aquí viene Florey Bravo! 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 ¡Vamos a hacer entrega a los reyes de una llave mágica que abre todas las casas del pueblo para que esta noche, cuando estéis dormidos, os dejen los regalos que habéis subido. ¡Aquí viene Florey Bravo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! En la mesa hay roscones, pasteles y sobolaces. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nicolás también muñó! La verdad está pintada 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 El siguiente lado ¡Suscríbete! 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 ¡Alejandro, Diego mira, mira, mira! ¡Suscríbete! ¡Diego, Diego! ¡Es una vlog! ¡Gracias! 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 ¡Y los g restartes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡La llave! ¡La llave! ¡La llave, Nicolás! ¡A las 3! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!